¡Suscríbete al canal! 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 Somos holandeses Este es un buen lugar Para fundar una ciudad Hay alimentos y recursos en abundancia Pulsad el botón A ver Tengo muchos consejeros aquí Molestando ¿Dónde quiero la ciudad? Aquí Aquí está muy bien Qué estúpido soy Un poco estúpido Bueno, los guerreros que investiguen Ruina descubierta ¿Qué quieres? Consejero de ciencia Dice que siguiente turno Hemos descubierto una ruina Qué bonita Ahora la investigamos ¿Fundamos ciudad ya o no podemos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Ton! ¡Ton! Aquí la vamos a poner aquí la ciudad Que sí Deberíais fundar pronto una ciudad Pesados, ¿no? ¡Fundemos la ciudad! ¡Fundémosla! Hijos míos Mi yermo de naranja Ahora Ámsterdam Ámsterdam Pues está un poco raro Bueno Que vayan a verla ¿Qué hay aquí? Dice acaso el barro al alfarero ¿Qué es lo que haces? Me han dado Alfarería En fin Ahora En la ciudad de Ámsterdam Proyecto de construcción Primero Ganadería Qué pesado Consejero Consejero No molestes, ¿eh? Ganadería Y proyecto de construcción Tengo cierta información Que puede ser útil ¿Qué quieres? Un granero Aquí hay algodón Que requiere calendario Aquí hay Piedra Que requiere más Postería Santuario Guerrero No Un trabajador Va Y estos Pues que investiguen un poco Los archipiélagos Conterías son archipiélagos Pero bueno Vamos a ver Que se nos Que se cuece por aquí Siguiente turno Rápido, rápido Guillermo de los Países Bajos Guillermin Investigaremos Un poco Adiós Isabel Primera Inglaterra Neutrales Saludos Estamos felices Te conocerte Hablamos Hablamos ¿Qué proponéis? No fundéis Nueva ciudad Cerca de nosotros Eso es inaceptable ¿Eh? Niña Declaración De amistad ¿Puedo pedirle A tu perdón? Pues Voy a pasar de ella No voy a hablar contigo ¡No hablo contigo! ¡Me chindo! Está la cosa tensa Está la cosa tensa No nos ataquéis Que os reventamos Que somos los Holandeses De Guillermin De Ferry Klein Cuidado Se están acercando Bastante No me gusta nada Me voy cerca De la ciudad Por si acaso Se les va a la cabeza A lo mejor Se les va a la cabeza Vino Un turnito más Se están acercando No te acerques Manuel Guerrero inglés No te acerques Es que Me los Los reviento ¿Eh? No sé qué quieren A lo mejor Nos persiguen Por algún motivo Raro Que no logro entender Oye que no ¿Eh? ¿Sí que nos persiguen? ¿Por qué? ¿Por qué nos persiguen? A Guillermito Y a mí O un elefante Se están acercando Se están acercando Perdona usted No te acerques ¿Eh? No entraréis en los límites Uy 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 No sé qué queréis No sé qué queréis Pero si la lío la lío vamos a pasar de ellos como vamos a probar a ver que pasa buscarán ruinas como nosotros supongo Amsterdam ha crecido tiene más trabajadores Amsterdam amiga mía la pantalla de la ciudad da una visión detallada de su crecimiento y su producción comprar una casilla que compramos no compramos nada tenemos palacio teorías predeterminadas mucha cultura, mucha cosa dos ciudadanos vale pesado a ver chicos vamos a salir por aquí no me gusta que haya gente en el mismo archipiélago que yo pero bueno es lo que hay no pidas tanto no pidas tanto algo donde haz tu se han tirado se han tirado se han tirado hay que vigilarlos estamos a punto de toma ya la no te nos tía muy bien ganadería supendo genial podéis crear una ciudad de intercambio habéis desbloqueado la posibilidad de construir una caravana muy bien supendo genial fantástico consejera de economía y ahora que que queremos a ver para esto necesitamos calendario y para esto mampostería así que va a ser calendario yo creo va a ser calendario y vosotros os vais a tirar a cuenta pues vaya islas más pequeñas ¿no? más raras un poquito extraña venga Guillermo de naranja no me quitaréis la ruina que te reviento ¿eh? hijo son of a bitch es que es que vaya acera ¿quién? no vamos a declarar la guerra en el primer capítulo pero oh campamento bárbaro pero ¿por qué están en mi isla? ¿no me pueden dejar en paz? ¿sabes? vamos a ir a investigando va pelearos contra los bárbaros de mientras vamos Amsterdam va creciendo poco a poco muy poco a poco muy poco a poco pero bueno ¿se puede adoptar una política? a ver ¡ojo! tengo cierta información que puede ser útil la pantalla de política social nos permite elegir las políticas sociales invertimos la cultura para desbloquear políticas vale algunas ramas no se pueden seleccionar hasta que se llegue a la libertad era tecnológica vale vale ¿y qué elegimos? honor libertad ideología mecenazgo honor o libertad o tradición tradición el honor va el honor sí ahora qué y ahora se puede comprar con cultura vale pero de momento cultura como que no vale oh qué bonito Amsterdam tienes que crecer Guillermo de Naranja te lo exige toma ya es un mundo peligroso y somos vulnerables a los ataques vale vale no sé si me dices tú tenemos un trabajador nuestra capital ha acabado de muy bien los trabajadores que aquí tampoco se mueven en serio me han echado la bronca y me han dicho que necesitamos guerreros así que vamos a hacer un ¿qué? un batidor no otro guerreros va sí porque estos no la van a liar nos están rondando bastante y no me gusta pero no está nada ¡eh! 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 no me gusta acciones de construcción aserradero no sé ¡eh! ¡gabar un bosque! vino estos son los que trabajarán aquí imagino ¡ah! 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 unidad espera donde ordenes no hacer nada venga a ver si desbloqueamos el calendario me están roneando por aquí hasta que me canse tú no hagas nada tú no molestéis guerreros fuerza 8 ¿y esto es qué? un fuerza 8 imagino vale estupendo genial fantástico ¡eh! esto es que no en pelea Isabel Primera Isabel Primera me... uy Isabel Primera ¿cómo me estás poniendo Isabel Primera? vamos a ir a Amsterdam entrar aquí si tenéis huevada es que me pone muy nervioso no me gusta a ver ¿qué? tengo cierta información que puede ser útil ¿ah sí? puede ser muy útil ¿qué? ¿no son felices? sí son felices son 10 ¿vale? son felices ¿vale? son felices bueno a lo mejor no son felices porque la gente nos ronea pero es lo que hay ya tiene 3 ciudadanos 3 personas viviendo ¡guau! ¡qué lujo! ¡se ha fundado un panteón! vale no roneéis ¿eh? no me roneéis por favor Amsterdam está desprotegida chicos no entiendo no entiendo por qué claro porque no no hay guerreros tú pesado calla seguimos investigando seguimos investigando enséñanos pues a contar nuestros días para que adquiramos un corazón toma ya ya tengo calendario entonces eh ya pueden hacer plantaciones ahí está trabajar como borregos y estos que sigan investigando de momento ¿y qué investigamos ahora? minería ¿no? es que aquí aquí nos piden mampostería aquí en el algodón pues no sé exactamente vamos a elegir minería ya que así nos permite talar bosques que bueno exactamente no sé para qué es pero el pueblo el pueblo que más sonríe vamos los últimos no sonríes somos Guillermo Naranja ¿qué quieres? es que me alucino ¿qué quieres? ¿sonrían con ese nombre? no Guillermo Naranja punto no hay más que hablar ya está punto vale me ha hecho mucha gracia porque ahora en principio me deberían haber aparecido unos guerreros están aquí estos guerreros ¿qué? no tenemos unidades de combate que nos defiendan ¿qué quieres tío? un momento vamos a hacer un un granero no, un monumento primero de todo ¿y podríamos comprar algo ya? no podemos comprar nada ¿por qué? en fin ya lo sé que no ¡oh! ¿están aquí ya? me huele que sí sí perdonadme a ver ¡Londres! para hablar con Londres no quiero hablar con Londres quiero acabar la plantación que veo que les queda ahí la tira y estos están ¿qué? se me ha quejado el otro así que estos protegerán y punto ya está de momento es lo que podemos hacer no no tampoco no estos protegiendo y estos han descubierto Londres que bueno que bueno no hacemos nada y siguiente y la plantación acabó la plantación ¿puede ser? acabó la plantación sí señor entonces estos con toda la calma irán haciendo una plantación ahí pues bueno pues vamos a dejarlo aquí en la frontera con Londres ¡uh! vamos a dejarlo por aquí ¡venga! ¡hasta luego!